Historia de seis ideas de Vladislota Tarkiewicz. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Vladislota Tarkiewicz y su estética, 1886-1980. Vladislota Tarkiewicz fue junto a Roman Ingarden, 1893-1970, el esteta polaco más notable. Sin embargo, representaron orientaciones filosóficas y posturas de investigación completamente diferentes. Ingarden, quien en su juventud había sido discípulo de Edmund Husserl, fue principalmente un teórico. No solo contribuyó a crear una estética fenomenológica junto a M. Geiger, M. Morleau-Ponty, M. Dufresne, creo que se pronuncian así, no estoy segura, y otros, sino que fue también el autor de interesantes obras sobre ontología, epistemología, axiología y la filosofía del hombre. Sin embargo, no escribió nunca ninguna obra mayor acerca de la historia de la filosofía o de la estética. Tarkiewicz, al contrario, fue ante todo un historiador que dedicó su tiempo no solo a la historia de la filosofía y de la estética, sino también a la historia del arte. Fue uno de los fundadores de la escuela de filosofía de Lio, de Elvov, creo que se pronuncia así, de Elvov, Varsovia, que representó la orientación lógico-analítica. La escuela se inició con Kazimierz Tordowski, bueno, yo lo voy a pronunciar todos esos nombres como suenen, lo lamento. En 1886-1938, en Elvov, y produjo en primer lugar una generación de notables lógicos. La lógica se cultivó allí por los lógicos y matemáticos como Jan Lukasiewicz, 1878-1956, Stanislav Lesniewski, 1886-1939, y Alfred Tarski, 1901-1983. Ah, el daño niña, no sé. Sino también por Kazimir Adyukievicz, 1890-1936, y Tadeusz Kotarwinski, 1886-1981. Quienes, además de interesarse por la lógica, se interesa también por la epistemología y la filosofía del lenguaje, Adyukievicz. Por la antología, la ética y la praxeología, Kotarwinski. Además de Tadeusz Kiewicz, Vladislav Witwicky, 1878-1948, el psicólogo, fue el único que no practicó la lógica, y solo él, además de Tadeusz Kiewicz, fue historiador de la filosofía, de la antigua en particular, siendo uno de los mayores logros en el campo de una excelente traducción de los diálogos de Platón. Y el arte de la antigüedad. Como las obras de otros fundadores de la escuela, los escritos de Tadeusz Kiewicz presentan un alto estándar de excelencia lógica. Una incesante búsqueda de claridad de pensamiento, precisión de la expresión lingüística, una gran habilidad en el análisis del concepto y un enfoque racionalista. Tadeusz Kiewicz estudió filosofía e historia del arte en Zürich, París, Berlín y Marburgo. En Marburgo escribió su tesis doctoral sobre Aristóteles. En 1915 obtuvo la cátedra de filosofía en la Universidad de Varsovia, que le supuso una dedicación vitalicia, aunque dio también conferencias en Wilno, 1919-1923, y en Poznan, 1921-1923. Vladislota Tarkiewicz publicó más de 300 obras, dos de las cuales de especial importancia que podrían decirse que son fundamentales, una historia de la filosofía en tres volúmenes y una historia de la estética, también en tres volúmenes. En sus libros sobre historia del arte, estudió el arte polaco de los siglos XVII y XVIII, y su obra principal sobre ética, que además de la estética, es la que más se aproximó a la disciplina filosófica, que según Tarkiewicz fue la obra titulada Sobre la felicidad, en 1947. El primer libro de estética fue un volumen de estudios titulados Concentración y ensueño, publicado en 1951. En el prefacio del libro, Tarkiewicz escribió que siempre consideró que la estética fue el objetivo de su propia investigación. Pensó que ésta era su objetivo, pero lo logró de dos maneras. A través de la filosofía general... Ay, me perdí. Vi la obra, son las 6 y 3, 6 y 4 de la tarde, de hoy 6 de junio de 2023. Se supone que a las 5 y media tenía que empezar a hacer el almuerzo de mañana, ya estoy atrasada a media hora. Bueno, vamos a ver. Sí, eso fue como ansioso, ¿verdad? El primer libro de estética fue un volumen de estudios titulado Concentración y ensueño, publicado en 1951. En el prefacio del libro, Tarkiewicz escribió que siempre consideró que la estética fue el objetivo de su propia investigación. Pensó que ésta era su objetivo, pero lo logró de dos maneras. A través de la filosofía general y la historia del arte. Esto lo escribió a los 65 años. Esta es la edad que para casi todos los eruditos significa el final de su trabajo de investigación. Pero no fue éste el caso de Tarkiewicz. Escribió sus obras de estética más importantes después de cumplir los 70 años de edad. Su historia de la estética apareció en los años 1960-1967. El camino a través de la estética en 1972. Y la historia de seis ideas en 1975. Aunque Tarkiewicz pensaba que era principalmente un historiador de la estética, la filosofía y el arte, sus ideas teóricas sobre los problemas estéticos tienen igual importancia. Sus ideas estéticas forman una concepción consistente y coherente, cuyo tema principal es la idea de un pluralismo estético. Se declara partidario del pluralismo en cuestiones esenciales, como la concepción del sujeto y de los objetivos de la estética. En lo referente a la teoría de las experiencias estéticas, la teoría de los valores estéticos, las concepciones del arte y las obras de arte. Tarkiewicz se declaró partidario del pluralismo estético por primera vez en su obra El desarrollo del arte, 1913. Ahí afirmó que la concepción de un sistema estético universal era insostenible. Independientemente de cualesquiera hechos y juicios con los que querramos fundamentar este sistema, escribía, siempre se descubrirán hechos y juicios contrarios que requerirán otro sistema. Es imposible construir un sistema universal válido de los valores estéticos. Los valores estéticos son muchos y diferentes y según las diversas etapas históricas han sido realizados y han resaltado una serie de valores diferentes. La multiplicidad de formas artísticas y valores estéticos, así como la existencia de diversos sistemas de valores, hacen que muchos teóricos opten por concepciones relativistas o subjetivistas y se hagan partidarios de la relatividad o la subjetividad de los valores. Tatar Kiabix rechazó estas concepciones, aceptando en su lugar que el pluralismo estético es la interpretación más acertada del hecho de la existencia de diversos valores estéticos. Los valores no son ni subjetivos ni relativos, son simplemente numerosos y no pueden reducirse a un patrón. El sentimiento de su relatividad se origina del hecho de que no todos ellos se realicen siempre y en todo lugar. Desde 1913, el pluralismo estético se había convertido en un tema importante de la estética de Tatar Kiabix. Durante su primer periodo adolescente, la convicción referente al pluralismo de los valores estéticos iba asociada a la defensa de su objetividad y naturaleza absoluta. Más tarde, combinó el pluralismo estético con el relacionismo y el relativismo moderado. Tatar Kiabix volvió a su concepción de 1913 de pluralismo moderado 20 años más tarde en un ensayo Actitud Estética, Literaria y Poética, 1933. Ahí afirmó que la inexactitud de todas las teorías estéticas que están hasta este momento, hasta ese momento, provienen de la defectuosidad de las nociones que éstas emplean, sobre todo la más general de todas ellas, la noción de los fenómenos estéticos. Se emplea de un modo tan amplio que pierde cualquier tipo de presión, de precisión, denota unos objetos tan diversos y heterogéneos que es virtualmente imposible elaborar una teoría que los abarque a todos. No sólo había fracasado la teoría de un objeto estético, las teorías de las experiencias estéticas fracasaron también. La noción de las experiencias estéticas demostró ser igualmente imprecisa, pues abarca demasiados fenómenos que son heterogéneos y que sólo aparecen, y que sólo parecen similares. Ay, gracias Tatarkevix, esto me ayuda mucho porque si yo voy a tomar, no desde el punto de vista de la experiencia estética de la contemplación, sino de la experiencia creativa, pudiera también entrar dentro de la misma lógica, pues abarca demasiados fenómenos que son heterogéneos y que sólo parecen similares, entonces no se pueden homogeneizar. En esto de estudiar la experiencia creativa de estas siete u ocho pintoras venezolanas, en realidad comprende tres clases de experiencias que son completamente diferentes. La experiencia más elemental y fácil de definir es la que se tiene cuando se está ante una bella flor, una mariposa o un pájaro, bellos tapices, cerámicas, obras de artesanía hechas de oro, algunos objetos tecnológicos, obras de arquitectura, algunos cuadros, esculturas y obras musicales. Sentimos esta experiencia cuando contemplamos los aspectos de objetos concretos. La característica principal es el factor sensual. Para este tipo de experiencia es para la que Tatar Kiewicz reserva el nombre de experiencia estética, distinguiéndola de la experiencia literaria, donde el papel importante lo desempeña el intelecto, y de la experiencia poética, que se construye con un cierto tinte emocional, y la experiencia creativa de la ser de un pintor, por ejemplo. Las experiencias de tipo literario se producen más a menudo por aquellas novelas que estimulan a la reflexión, ayudando al lector a comprender el mundo y a otros seres humanos. Algo parecido ocurre también con la poesía épica, e incluso con algunos géneros de la poesía lírica, el teatro y algunas obras de arte plásticas. Tenemos experiencias poéticas que son de lo más personales, subjetivas y emocionales, principalmente cuando nos enfrentamos a la poesía lírica y a obras musicales, pero también con algunas pinturas y a veces con paisajes naturales. Estos tres tipos de experiencia que se han diferenciado aquí, sin duda alguna distintas entre sí, dice Tatarkevich, aunque en el habla común se las denote con el mismo nombre de estética. En la primera, el rol esencial lo juega el factor sensual, en la segunda, el componente intelectual, y en la tercera, el imaginario y emocional. La experiencia poética. La estética, la literaria y la poética. Estos tres tipos de experiencia que se han diferenciado aquí son sin duda alguna distintas entre sí, dice Tatarkevich, aunque en el habla común se las denote con el mismo nombre de estética. En la primera, el rol esencial lo juega el factor sensual, en la segunda, el componente intelectual, y en la tercera, el imaginario y emocional. Solo la primera posee un carácter contemplativo que es distinto. Solo en ella, la fuente de satisfacción es el aspecto de las cosas, mientras que para la segunda, lo que es presentar, lo es el presentar los problemas de la vida de una forma claramente visible que cause satisfacción. Solo en ella, solo la primera posee un carácter contemplativo que es distinto. Solo en ella, la fuente de satisfacción es el aspecto de las cosas, como lucen los objetos o las cosas. Mientras que para la segunda, lo es el presentar los problemas de la vida de una forma claramente visible que cause satisfacción. En la tercera, lo constituye la descarga de la vida personal interior. En la tercera, lo constituye la descarga de la vida personal interior. El carácter diferente de estos tipos de experiencias tiene su origen en las diferencias que existen entre los objetos estéticos que las producen en la considerable diferencia que existe entre los diversos tipos de arte. El autor de concentración y ensueño afirma que las mismas distinciones pueden aplicarse a la noción de actitud estética que de hecho se constituye mediante tres actitudes diferentes, la estética, la poética y la literaria, y a la teoría de los objetos estéticos y los valores estéticos. Concluyendo, Tatarkevich señala su braya que él no clasificó de modo alguno los fenómenos estéticos. La clasificación es una división en clases limitadas mientras que los fenómenos, experiencias, actitudes, objetos o valores estéticos no forman de ningún modo una clase y no pueden experimentar por lo tanto distinciones. Los fenómenos estéticos según su significado limitado y los fenómenos literarios y poéticos no poseen propiedades que pudieran aplicarse a todos ellos y solo a ellos y sin tales propiedades no existe ninguna clase de objetos. La ambición del autor no fue clasificar sino romper la pseudo clase y formar las clases apropiadas. Si la estética quiere entonces seguir reteniendo después de todo su ámbito hasta ahora existente y si además los fenómenos estéticos según su significado limitado tienen también en cuenta los fenómenos poéticos y literarios entonces ésta debe tener un carácter pluralista. El pluralismo estético demostró ser el tema más importante y duradero de la estética de Tatarquievicz y su convicción más profunda. La influencia de esta concepción puede encontrarse tanto en su historia de la estética como en sus ensayos y documentos teóricos del periodo que siguió la segunda guerra mundial. Tatarquievicz demuestra el carácter variado que tienen los fenómenos en estética y en la diversidad modal de desarrollo del arte y de la estética. Se opone consistentemente y todas las interpretaciones y soluciones unilaterales que acarrean el peligro de empobrecer el reino de los fenómenos estéticos o de distorsionar su descripción. En su ensayo expresión y arte por ejemplo presenta entre otras cosas dos concepciones modernas del arte opuestas entre sí y el revival de una antigua controversia entre el espiritualismo estético y el sensualismo. La primera está representada por los partidarios de la estética de la expresión B. Croce según el cual el arte ha de expresar emoción. En cierto aspecto hace referencia a Plotino quien afirma que no existe otra belleza que no sea la expresión del alma ya que es el alma quien hace que el cuerpo sea bello. La segunda representa la estética de la contemplación de Schopenhauer en su opinión el arte debe contemplarse y la belleza tiene que ver con lo externo. La belleza carnal debe contemplarse por sí misma y no debe buscarse en ella el alma. Aquí también Tatarkiewicz adopta una postura de compromiso es posible una postura intermedia entre ambas y esto es efectivamente lo más apropiado. esta afirma que existe tanto la belleza de la expresión como la belleza de la forma. El pluralismo estético se desarrolló sobre una concepción del arte consistentemente pluralista y sobre una idea original de una definición alternativa del arte y de la obra de arte. En la obra que dedica a este problema Tatarkiewicz escribe que la multiplicidad de aquello que llamamos arte es un hecho en diferentes periodos países tendencias y estilos las obras de arte no sólo tienen formas diferentes sino que cumplen funciones diferentes expresan intenciones diferentes y buscan en modos diferentes. La concepción pluralista de Tatarkiewicz no se formó de golpe sino que comenzó ya a elaborarse allá por los años 1930 sus orígenes pueden rastrearse no sólo en las obras que dedico a las cuestiones referentes a las experiencias y actitudes estéticas que han sido discutidas anteriormente sino también en el escrito arte y poesía de 1938 en esta obra el autor compara la comprensión antigua y contemporánea del arte y afirma que lo que diferencia a la idea contemporánea de las concepciones antiguas es entre otras cosas el hecho de que combina y unifica todos los tipos de arte y actividad artística todas las experiencias relacionadas con el arte la poesía las artes plásticas y la música sin embargo parece que esta idea es unilateral y que las antiguas ideas griegas que trataron este problema siendo primitivas como eran se aproximaron a la verdad de este aspecto y Tatarkevix concluye en otro lugar diferente de su obra que la estética moderna ha fracasado con sus tendencias unificadoras más tarde se da cuenta que los antiguos teóricos no pudieron presentar apropiadamente las diferencias existentes entre la poesía y las artes plásticas pero afirma sin embargo que existe una diferencia básica doble incluso entre estos dos reinos a saber las artes plásticas presentan cosas mientras que la poesía emplea solo signos esa es la razón por la que la primera tiene un carácter directo y la otra no esta diferencia es importante ya que considera tanto el fundamento del arte como la fuente de la experiencia estética según la primera la fuente de la experiencia de la emoción y el placer es el mundo visible la otra no lo presenta directamente sino que solo lo sugiere la otra diferencia estudia las experiencias estéticas duales que podemos experimentar cuando nos enfrentamos al arte la experiencia en cuestión como sabemos puede consistir o bien concentrándose en la misma obra de arte con sus colores sonidos palabras y en los acontecimientos que en ellas se presentan o bien en la conexión de las asociaciones pensamientos y ensueños que produce la presencia de una obra en el primer caso la obra es un objeto directo y apropiado de la experiencia mientras que en el otro se trata solo de una causa de las experiencias la diferencia no está estrictamente relacionada con los tipos de arte pues uno puede concentrarse también en un cuadro como en un poema lo mismo sucede con el ensueño sin embargo es más natural que la concentración se sugiera a través de este tipo de arte que presenta las cosas directamente mientras que el ensueño lo sugiera el tipo de arte que únicamente hace sugerencias al lector o auditor a través de las palabras esto no lo entendí voy a leerlo otra vez sin embargo es más natural que la concentración se sugiera a través de este tipo de arte que presenta las cosas directamente mientras que el ensueño lo sugiera el tipo de arte que únicamente hace sugerencias al lector o auditor a través de las palabras ok ya no entendí el arte visual emplea naturalmente la percepción mientras que el arte de las palabras emplea la imaginación ambas diferencias son esenciales ellas son responsables de que hayan fracasado los intentos que se han hecho para encontrar los conceptos generales que unifiquen todos los fenómenos artísticos el siguiente paso que ha dado en el desarrollo de la concepción pluralista del arte según que se ha dado en el desarrollo de la concepción pluralista del arte según Tatarkevich tuvo lugar en los años 1960 y los años 70 en varios lugares y desde diversos puntos de vista sobre ella las diferencias cualitativas la heterogeneidad de las intenciones del artista la estructura interna de una obra de arte sus funciones y valores el carácter dual que tiene una obra de arte que se presenta como radicalmente diferente de los valores realizados lo trató Tatarkevich en el escrito que presentó en el V Congreso Internacional de Estética de Amsterdam en 1964 bajo el título de verdad y arte ahí trata el problema de la relación que se da en una obra de arte entre la verdad entendida como imitación de la realidad y la belleza esto es el valor estético como es típico en él presenta una precisa tipología de las principales soluciones que tiene el problema y distingue ocho de ellas la mayoría son soluciones radicales y unilaterales que él no acepta lo que más le gusta es la postura pluralista algunas cosas son bellas y se convierten en fuente de las experiencias estéticas porque son verdaderas y producen sentimientos agradables propios de las cosas que son reales verdaderas y no son conocidas por otra parte algunas cosas son bellas porque al contrario son irreales y producen igualmente sentimientos agradables de irrealidad de trascender lo real una idea parecida puede encontrarse dos años más tarde en un ensayo titulado creatividad historia del concepto en 1966 en su obra la definición del arte que forma el primer capítulo del presente libro publicado por primera vez en el año de su 85 cumpleaños Tatarkeavix trata las dificultades que existen a la hora de definir los conceptos tales como arte y obra de arte tan generales y equívocos pero al mismo tiempo tan importantes para la estética subraya la inestabilidad de la expresión arte y su extensión excepcionalmente amplia que incluso ha aumentado en el siglo XX al convertirse en reinos del arte el cine la fotografía la televisión la radio y la arquitectura industrial finalmente se han presentado muchas y variadas definiciones que son por regla general demasiado restringidas y no cubren todas las formas de arte algunos teóricos por ejemplo M. Weitz y W. Kenick son de la opinión de que no se puede definir el arte de ninguna manera y afirman que sean cuáles sean los intentos que se hagan para definir el concepto de arte resultan infructuosos sin embargo Tatarkevich está convencido de que es necesario encontrar una definición que sea diferente la definición diferente es la definición alternativa dual que Tatarkevich propuso y según la cual el concepto genérico para el concepto de arte es la actividad consciente del ser humano las dificultades surgen solo cuando comenzamos a buscar la diferencia específica del arte los intentos que se han hecho para descubrir las características comunes de obras de arte tan diversas como son soneto un edificio una comoda ornamentada o una sonata han fracasado igualmente fallidos han sido los intentos que se han hecho para descubrir las propiedades comunes que el arte tiene respecto a las intenciones de los artistas referente a la relación existente entre arte y realidad y en el modo como el arte ejerce su influencia en los receptores las obras de arte se realizan como resultado de varias intenciones una intención sería por ejemplo fijar la huidiza realidad o cumplir la necesidad de crear nuevas configuraciones o de expresarse a sí mismo estas intenciones afectan a sus receptores de diferentes maneras y producen diferentes experiencias estéticas de las experiencias que el arte ocasiona el sentimiento de gusto o deleite es el más importante otras ocasionan principalmente emociones mientras que otras conmocionan incluso a los receptores y estos diversos sentimientos de deleite emoción y conmoción no pueden tratarse del mismo modo desde el punto de vista de la relación existente entre arte y realidad no puede considerarse que el problema sea fácil y equívoco e inequívoco porque muchas obras de arte reproducen efectivamente la realidad de modo fidedigno en un mayor o menor grado pero otras intentan también crear configuraciones abstractas y composiciones se ha demostrado también que la belleza según el significado limitado del término no es de ningún modo un valor estético universal sino que existen otros valores que son característicos de notables obras de arte que no pueden reducirse a la belleza sea cual sea el modo como intentemos definir el arte concluye el autor bien sea según las intenciones o su relación con la realidad sus obras o sus valores acabaremos siempre sus obras o sus valores acabaremos siempre con una alternativa expresada de la fórmula del siguiente tipo o bien una cosa o bien otra y como la definición de arte no puede tener en cuenta solo las intenciones o solo la influencia del arte debe ser por tanto una conjugación de ambas posibilidades esto lleva a la siguiente definición el arte es la reproducción de las cosas o la construcción de formas nuevas o la expresión de experiencias siempre y cuando el productor de esta reproducción construcción y expresión pueda deleitar emocionar o conmocionar de modo parecido Tatar Kiewicz define lo que es una obra de arte una obra de arte es bien o bien una reproducción de las cosas o la construcción de formas o una expresión de un tipo de experiencias que pueden deleitar emocionar o conmocionar el profesor Tatar Kiewicz era consciente de que la definición que él proponía podía mejorarse y que las artes que la forman pueden formularse mejor y que las partes estoy cansada y que las partes que la conforman pueden formularse mejor pero sigue pensando que la definición general de una obra de arte debe ser especialmente de este tipo solo una definición de este tipo es lo bastante abierta como para dar cuenta de los diferentes tipos de arte y de la diversidad de sus funciones esta es la razón por la que no aceptó los argumentos de quienes se oponían a la definición de arte entre ellos Koenig un rasgo característico de la definición propuesta por Tatar Kiewicz es su carácter libre de valor ya que ni siquiera contiene términos valorativos no se trata de una coincidencia el autor se opone con toda razón a la comprensión restringida del arte que limita su campo y que incluye solo las formas más elevadas y los géneros artísticos a veces incluso solo aquellas obras de arte que son más notables y que se consideraban obras maestras considera un error que reinos completos del arte como son por ejemplo el arte aplicado el arte del entretenimiento el arte comercial las artesanías los medios de expresión etcétera y obras que tienen esto está aquí borrado menos ambiciones ideológicas y formales se excluyen de los límites del arte Tatarkievicz inclusive correcto Tatarkievicz indica correctamente que el límite que existe entre el arte se ve mal muy mal no sé qué dice y verdadero no sé cuál es la primera palabra y el arte corriente no está señalado de una forma clara ya que incluso el arte que posee una vocación trascendente puede transformarse muy fácilmente en un entretenimiento agradable y a la inversa existen obras que aunque parezcan una forma de entretenimiento para el público en general han superado la influencia del tiempo es difícil no estar de acuerdo con Tatarkievicz cuando dice que el arte no debe reducirse a las obras maestras y a los llamados géneros más elevados el arte debe poder acomodar no sólo las obras que tienen un estándar promedio y que satisfacen algunos requisitos mínimos sino además a todos los reinos y géneros artísticos la definición de arte y la obra de arte debe construirse de tal modo que cubra todas las formas y todos los tipos de arte sin discriminar ninguno de ellos el mérito de la definición propuesta por Tatarkievicz es que al contrario que casi el resto de las otras concepciones de arte no es demasiado restringida pero parece justificado decir que en su configuración actual esta es demasiado amplia en primer lugar no nos permite distinguir entre un documental de televisión y una obra de teatro televisada o una obra corta el informe reproduce también una cierta realidad que expresa al mismo tiempo las emociones de su autor y puede deleitar a sus receptores emocionarles o conmocionar su conciencia se convierte entonces en una obra de arte sin duda el problema es controvertido y no es tarea fácil trazar la línea que existe entre las obras periodísticas y las obras de arte literario sin embargo existe una distinción entre ambas que funciona como principio nos encontraremos con dificultades parecidas en lo referente a los acontecimientos deportivos sermones religiosos objetos de uso cotidiano y a veces incluso las conferencias de universidad y puede que al menos algunas puedan incluirse en la definición de lo que nos estamos refiriendo sin embargo esto no significa que este hecho deba tomarse en contra de la definición los problemas referentes al límite de los fenómenos y aquellos que tienen que ver con el arte son un ejemplo de las dificultades objetivas que surgen de la especificidad y complejidad del sujeto y parece que no pueden superarse con ninguno de los intentos que se hagan para mejorar la definición en segundo lugar basándose en la definición de Tatarkevix es muy difícil distinguir un kitsch que sea evidente un producto pseudoartístico de una producción artística de alto nivel que cumpla por lo menos con los mínimos requisitos estéticos las obras típicas del kitsch cumplen las condiciones que se especifican en la definición pues reproducen la realidad y pueden al mismo tiempo deleitar o emocionar a aquellos receptores que estén menos educados dime hijo ¿cómo te sientes? hago mal no me siento bien ¿no te sientes tú mismo? no me siento mal y me da en la cabeza ay papi bueno ya se te pasó la fiebre gracias a Dios ¿y qué haces con esto? no bueno pero relájate si son los condimentos me huele rico huele como ajo relájate guarda reposo hasta que te sientas tú mismo ese es ese virus que te está por ahí papi si no sé si mañana mañana vamos a decir amanezco ¿cómo? dependiendo de cómo amanezca mañana vas o no vas para la escuela porque no vas a decir con malestar una cosa porque un niño fue a la escuela pero está con flema tos ¿qué? y sin tapabocas sí y yo con mi tapabocas y qué bueno ¿quién será? ya que vino alguien y me trajo un revalo me trajeron unos mangotes de valencia gigantes ajá las obras típicas del kitsch cumplen las condiciones que se especifican en la definición pues reproducen la realidad y pueden al mismo tiempo deleitar o emocionar a aquellos receptores que estén menos educados este es el punto donde la definición necesita mejorar parece que esta tarea podría realizarse al menos parcialmente introduciendo una conjunción en la primera parte de la definición esto es en la primera alternativa esto es en la primera alternativa los productores del kitsch reproducen la realidad de algún modo pero dudamos que intenten expresar algunas experiencias esta es la diferencia que existe entre sus productos y los auténticos productos de autores de pinturas naipes y esculturas primitivas la primera parte de la definición podría modificarse entonces del siguiente modo una obra de arte es el producto de la actividad consciente de un ser humano o que bien reproduce la realidad o produce una serie de formas expresando al mismo tiempo las experiencias de su autor etc la tercera duda que surge de la definición de Tatarkevich no concierne al ámbito de los fenómenos a los que se refiere sino a otra cosa parece que cuando quieren enumerarse las intenciones del arte el autor omite una de ellas a saber no dijo que pueden tratarse simplemente de la producción de una experiencia en particular por ejemplo una experiencia de deleite emoción o choque puede que se trate de una intención igualmente importante del artista no menos importante que las intenciones que han sido mencionadas anteriormente todo este problema tiene sin embargo una importancia marginal en este contexto cuando se compara con otros problemas que se estudian en la definición del arte la importancia que para la estética tiene la concepción de una definición alternativa del arte permanece fuera de toda duda parece que esta concepción es digna de atención y puede emplearse no sólo para las dos nociones que Tatarkevich trata en su obra sino que puede producir importantes resultados juntos con los conceptos estéticos como son por ejemplo los valores estéticos la experiencia estética lo cómico lo trágico y cosas parecidas el logro del erudito polaco es incluso más notable pues su concepción de definir conceptos básicos de la estética nació en 1931 mucho antes de que surgiera la concepción similar de las familias semánticas de Wittgenstein de L. Wittgenstein creo que se pronuncia así la diferencia que existe entre Tatarkevich y Wittgenstein es que Wittgenstein creía que no era posible definir las familias semánticas en su obra el concepto de tipo en arte en 1931 Tatarkevich estudió la posibilidad que existe de hacerlo al menos parcialmente superando las dificultades para definir las nociones para definir las nociones estéticas que surgen de su fluidez y de la unicidad de algunas obras de arte particulares a las que hacen referencia a las nociones en cuestión fue consciente de la posibilidad que existe de crear fenómenos estéticos y de no clasificarlos solo en clases sino también en racimos los racimos que forman de modo parecido a cómo se juega el dominó los fenómenos adyacentes deben tener algún aspecto parecido entre sí pero los miembros del mismo racimo que pertenecen distantes entre sí no tienen que parecerse resumiendo me gustaría discutir las dos cuestiones siguientes ¿cuáles son las ideas principales de la estética de Tatarkevich? ¿cómo podemos dar cuenta de su especificidad? la idea principal de la estética de Tatarkevich es su pluralismo consciente su pluralismo consistente y la contienda que hace referencia a las diferencias cualitativas más profundas que existen en la esfera de los fenómenos artísticos y tienen lugar entre el arte que emplea signos simbólicos como palabras y los restantes reinos del arte según Tatarkevich la diferencia es tan importante que imposibilita aportar una obra de arte en el sentido más amplio del término o elabora una interpretación monista satisfactoria de las experiencias estéticas y los valores estéticos respecto a la segunda cuestión en el tercer volumen de su historia de la estética el autor dice que la historia de la estética conoce solo dos tipos de enunciados las descripciones análisis y explicaciones por una parte y las valoraciones por otra los enunciados del primer tipo definen la belleza y el arte analizan sus elementos explican su naturaleza describen la influencia que ejercen en la gente los enunciados del otro los enunciados del otro tipo nos dicen qué cosas son bellas qué obras tienen éxito y cómo valorar la belleza y el arte los primeros son la expresión de la experiencia y la comprensión los segundos del gusto Tatar Kiewicz expresa casi siempre los enunciados del primer tipo y los aplica no sólo al arte sino también a las posturas e ideas estéticas a menudo se dedica a analizar y explicar su origen más que a valorarlos decidiendo finalmente qué concepción es la apropiada la estética de Tatar Kiewicz es de tipo histórico filosófica analítica y no normativa liberal pluralista antiformalista y rechaza soluciones extremas el mejor término que podría aplicarse sería el de la estética del término medio sus méritos principales son una excelente semántica y un análisis de los problemas profundas interpretaciones revisiones históricas clasificaciones precisas de las posturas y conceptos que han sido discutidos la moderación que es una característica típica de su estética el cuidado en expresar opiniones y juicios precisos y formular su propia concepción es quizás el resultado del enorme conocimiento histórico de su autor los elementos del conocimiento indican la conciencia de una extraordinaria complejidad de problemas que son el núcleo de la estética y la conciencia de la futilidad de todas las concepciones extremas y monistas hasta ahora existentes que aunque unilaterales contienen sin embargo un germen de verdad la moderación y el liberalismo de la concepción de Tatarkievicz son por tanto la moderación y el liberalismo de un sabio todas estas características y méritos de la concepción de Tatarkievicz se estudian exhaustivamente en la historia de seis ideas obra que es la realización de un problema histórico y el complemento de su historia de la estética siendo al mismo tiempo un resumen sintético del interés que tuvo durante toda su vida por la historia y la teoría del pensamiento estético prefacio la historia de la estética igual que las historias de otras ciencias puede considerarse de dos modos como la historia de los hombres que crearon el campo de estudio o como la historia de los problemas que han surgido y se han resuelto en el curso de su empresa la historia de la estética tres volúmenes 1960 1968 edición en inglés 1970 1974 que el autor del presente libro había elaborado anteriormente fue una historia de los hombres escritores y artistas que en los siglos pasados han hablado sobre la belleza y el arte la forma y la creatividad el presente libro vuelve sobre el mismo tema pero lo trata de un modo diferente como la historia de los problemas estéticos conceptos y teorías el tema de ambos libros el anterior y el presente es en parte el mismo pero solo en parte ya que el libro anterior terminaba en el siglo 17 mientras que el presente trata el tema hasta nuestros propios días y desde el siglo 18 hasta el siglo 20 han sucedido muchas cosas en el campo de la estética fue exactamente en ese periodo cuando se reconoció que la estética era una ciencia aparte recibió un nombre propio y produjo una serie de teorías que ningún erudito o artista anterior podía haber soñado de cualquier modo el nuevo libro se acerca bastante al anterior para que pueda considerársele un suplemento y conclusión suya un cuarto volumen por así decirlo como resultado de las coincidencias parciales que hayan podido hacerse en el tema estudiado ha sido inevitable repetirse en algunas cosas en la historia de la estética al igual que en otras disciplinas existen conceptos y teorías que no pueden dejarse de lado al estudiar el tema en cuestión en esto tenía razón el antiguo Empédocles cuando afirmaba que si merece la pena expresar una idea entonces que si merece la pena expresar una idea entonces merece la pena repetirla ese es el primer tema que tenía que indicarse en el prefacio el segundo problema es el de la periodicidad cualquier libro que abarque una gran extensión de tiempo debe dividirlo de algún modo el presente libro hace una sencilla división en cuatro grandes épocas antigüedad medieval moderna y contemporánea el límite entre antigüedad y edad media se ubica entre Plotino y Agustín y el límite entre la época medieval y moderna entre Dante y Petrarca el límite entre las épocas moderna y contemporánea se sitúa en el inicio del siglo XX pues ese fue el punto de ruptura en el continuo proceso de evolución que a pesar de los cambios considerables había sido indiscutible desde el siglo XV hasta el siglo XX una tercera cuestión en una de en una historia de las ideas el autor podía haber hecho o bien un inventario completo o solamente una selección de lo que a través de los siglos se ha pensado o escrito sobre estas ideas un inventario habría excedido la capacidad de un solo hombre y además eso parece que es una tarea menos urgente que la de mostrar al desnudo aquellos elementos que en las sucesivas concepciones sobre la belleza y el arte la forma y la creatividad han sido especialmente convincentes y profundas y originales por otra parte quien emprende una selección se enfrenta con dificultades que son bien conocidas no puede eliminarse totalmente su propio yo sus propias tendencias sus valoraciones personales sobre lo que es eternamente importante o sobre lo que es significativo de una época determinada la primera época de la historia estudió poco las reflexiones estéticas y menos aún lo hicieron quienes siguieron después por consiguiente no hubo ninguna necesidad de hacer ningún tipo de selección pudo considerarse virtualmente todo el material sin embargo la situación es algo diferente en los tiempos más recientes en relación con todo esto el historiador tiene mucho de donde elegir y su tarea es más difícil al faltarle la distancia y la perspectiva que obstaculizan su punto de vista es necesario que se comente también en el prólogo la bibliografía que se adjunta al libro no es una bibliografía completa una bibliografía completa de una obra que abarcará que abarcará la historia completa de la estética europea formaría por sí solo un libro aparte por otra parte la presente bibliografía contiene en cierto modo más ítems de los que se citan en el texto presenta las obras que el autor utilizó y se dividen en fuentes primarias y secundarias las fuentes primarias se ofrecen abreviadas en el cuerpo del texto el lector encontrará las citas completas al final del libro es necesario hacer una aclaración final referente a las ilustraciones un libro sobre arte y la belleza las exigía por supuesto un texto que solo estudia ideas puede ilustrarse casi exclusivamente con las personificaciones de las ideas con alegorías con representaciones de las principales deidades de las artes y de la belleza la concepción griega de estas deidades ha sido tan duradera que no solo han sido posibles reproducir imágenes antiguas de las musas y de Orfeo sino también las de Apolo del siglo XVI las tres gracias del siglo XVII y una musa del siglo XX además de las ilustraciones se ofrecen las personificaciones de las artes las siete artes liberales la poesía pintura y teatro se presentan también un San Lucas el santo patrón de los pintores ay yo no lo sabía siendo pintora se presenta también un San Lucas el santo patrón de los pintores una alegoría barroca sobre la inmortalidad de los hombres creativos y una alegoría contemporánea titulada metagalaxia sobre el infinito otro grupo parte de ilustraciones comprende los cálculos de las proporciones perfectas del cuerpo humano conocido dibujo de Leonardo da Vinci otros menos conocidos de Le Corbusier y otro de Miguel Ángel el menos conocido que se reproduce aquí a partir de una copia que le fue regalada al último rey de Polonia Stanislav Ogoz Potianowski incorporada a su colección y propiedad actualmente de la sala de grabados de la biblioteca de la Universidad de Varsovia casi todos los grabados han sido sacados han sido sacados de la última colección polaca entonces se empieza a hablar aquí de textos debe agradecerse al editor de The British Journal of Aesthetics que haya permitido utilizar el artículo What is Art? The Problem of Definition Today volumen 2 número 2 página 134 153 y entonces empieza a hacer su cita listo introducción te he colocado en el centro del mundo para que puedas explorar de la mejor manera posible tu entorno y veas lo que existe no te he creado ni como un ser celestial ni como uno terrenal para que puedas formarte y ser tú mismo Giovanni Pico de la Mirandola Horatio de Ominis Dignatate primero para poder comprender con su mente la diversidad de los fenómenos el hombre o sea digo yo las personas los agrupa juntos obteniendo un orden y claridad mayores cuando los clasifica en grandes grupos de acuerdo con las categorías más generales en la historia de la cultura europea se han realizado tales divisiones desde los tiempos clásicos bien fuera por la estructura de los fenómenos o porque esta clasificación se realizara según la capacidad humana basta con que las grandes clasificaciones de los fenómenos sus categorías más generales hayan persistido a través de los siglos con una tenacidad sorprendente uno se han distinguido y se distinguen tres tipos supremos de valor bien belleza y verdad Platón los clasificó juntos y han persistido persistido desde entonces en el pensamiento europeo estos se yuxtapusieron frecuentemente durante la edad media según la fórmula latina bonum pelcrum verum con una ligera diferencia cualitativa no como tres valores sino como tres trascendentalia o tipos supremos de juicios recientemente se han vuelto a clasificar como valores cardinales especialmente por el filósofo francés de la primera mitad del siglo XIX Víctor Cousin tengámoslo en cuenta la cultura de occidente ha considerado durante mucho tiempo que la belleza es uno de los tres valores supremos ok esto es ahí dirigido a su ámbito él lo dice muy claro la cultura de occidente se han distinguido y se distinguen tres tipos de funciones y estilos de vida teoría acción y creatividad esta clasificación se encuentra en Aristóteles y se supone que fue él quien la inventó en tiempos de los romanos quintiliano hizo de ella una clasificación tricotómica de las artes los escolásticos la conservaron como una clasificación natural y esta sigue viva también en el pensamiento de los modernos en el pensamiento y discurso cotidiano tiene lugar frecuentemente según la fórmula simplificada bipartita y no aristotélica teoría y práctica esto sigue existiendo también en la antítesis que se da en nuestros días entre ciencia y tecnología la tricotomía básica aristotélica ha hallado expresión en las tres críticas de Kant la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio estas tres críticas estas tres obras dividieron la filosofía en tres partes y al mismo tiempo clasificaron en tres campos el interés y la actividad humanas cuando los escritores del siglo 19 especialmente los kantianos dividieron la filosofía en lógica ética y estética se trataba de la misma división que se había hecho según otra formulación más sencilla se ha realizado otra división con un propio parecido ciencia moralidad y arte tengamos esto en cuenta la estética se considera que es una de las tres divisiones de la filosofía y durante siglos se ha considerado que el arte es una de las tres divisiones de la creatividad y actividad humanas los psicólogos diferencian de un modo parecido el pensamiento la voluntad y el sentimiento indicando a veces que esta trinidad corresponde a la primera lógica ética estética y otros a la segunda ciencia moralidad y arte estas tricotomías se han extendido y se extienden tanto que sería infructuoso indicar a quienes la han defendido en el curso de la historia europea en general puede decirse que estas grandes tricotomías que las actividades humanas acompañaron a la filosofía que esta ya en general puede decirse que estas grandes tricotomías de las actividades humanas 5% de baterías ya estas tres críticas estas tres obras dividieron la filosofía en tres partes y al mismo tiempo principalmente gracias a Kant no solo sus partidarios sino también sus oponentes que sirvieron de este triple esquema que se sirvieron de este triple esquema tres han existido han existido y se han distinguido tanto en filosofía como en el pensamiento cotidiano entre dos tipos de seres aquellos que forman parte de la naturaleza y los que han sido creados por el hombre esta distinción fue introducida por los griegos quienes diferenciaron entre lo que existe por naturaleza y lo que existe por arte o por intuición humana Platón afirma que esta distinción la trazaron los sofistas los antiguos diferenciaron entre lo que existe independientemente del hombre y lo que no dicho de otro modo entre lo que es necesario y lo que podría ser de otro modo esto afecta prima facie a los asuntos prácticos y sociales pero se aplicaba al arte y a las opiniones sobre la belleza la filosofía elaboró como ya se había hecho en la antigüedad una distinción parecida pero esta se fundamentaba sobre una base diferente a saber en la oposición existente entre los objetos y el sujeto una distinción que indica lo que es objetivo según nuestro pensamiento y nuestros logros fue Aristóteles quien separó de forma sencilla y radical lo que es en sí de lo que es para nosotros pero en un mismo nivel la oposición existía ya en el pensamiento platónico en la historia del pensamiento europeo esta ha tenido lugar tanto en las corrientes platónicas como en las aristotélicas Descartes y Kant en los tiempos modernos se centraron en ella para dar cuenta desde entonces en adelante de los problemas de la filosofía en ciertos momentos de la historia se pensó que era la cuestión principal de la estética son las cosas bellas en sí mismas o lo son simplemente para nosotros cuatro se han distinguido y se distinguen dos tipos de conocimiento mental y sensual en la antigüedad se contrapusieron utilizando dos términos precisos que están escritos en no sé en griego yo no sé dos conceptos usados entonces constantemente que se contraponían siempre entre sí de este modo estos conceptos han mantenido su situación en los tiempos modernos formando las bases de la división de los pensadores en sensualistas y racionalistas incluyendo la doctrina kantiana de las dos ramas del conocimiento que constituye una síntesis del racionalismo y el sensualismo tengamos presente que el nombre de la estética se deriva de la expresión griega algo escrito en griego cinco se han distinguido y se distinguen dos factores del ser los componentes y su combinación o los elementos y la forma Aristóteles los separó y la situación se ha mantenido así durante siglos tengamos en cuenta de que la forma es uno de los conceptos que surge constantemente en las deliberaciones que se hacen respecto al arte seis se subraya también la distinción que existe entre el mundo y el lenguaje que utilizamos para hablar acerca del mundo dicho de otro modo entre las cosas y los símbolos esta distinción no se ha destacado siempre en el conocimiento especialmente en el referente a la belleza y al arte pero se retrotrae a la antigua cultura griega que había establecido ya la diferencia entre la cosa y el nombre entonces aparecen escritos en griego bien belleza verdad teoría acción creatividad lógica estética lógica ética estética saber moralidad arte creaciones de la naturaleza humana cualidades objetivas y subjetivas lo mental y lo sensual elementos formas cosas símbolos todas estas son distinciones y categorías fundamentales con las que se piensa el mundo al menos en occidente y entre éstas se encuentran la belleza la creatividad la estética el arte la forma no hay ninguna duda al respecto la estética y sus principales conceptos se encuentran entre las posiciones más generales y duraderas de la mente humana y no menos duraderas son sus grandes opuestos creatividad versus conocimiento arte versus naturaleza cosas versus símbolos dos a clases para poder captarlos con nuestras mentes reunimos aquellos fenómenos que son similares entre sí formando grupos o clases de acuerdo con el lenguaje de la lógica los agrupamos en clases pequeñas y grandes y a veces muy grandes por ejemplo la belleza y el arte la forma y la creatividad que se han mencionado anteriormente y volverán a mencionarse más adelante en este libro formamos clases basándonos en las propiedades que poseen los fenómenos pero esto no es posible hacerlo con todas las propiedades comunes la clase de todos los objetos verdes utilizando un ejemplo que no es estético que incluye la hierba las esmeraldas ciertos loros la malaquita y muchas otras cosas es de poca utilidad porque los objetos verdes tienen poco en común además de su color poco puede predicarse de ellos como clase en estética desde tiempos inmemoriales las clases que se han considerado útiles han sido las de las cosas bellas agradables artísticas la clase de las formas y de la creatividad teóricos y prácticos sabios y artistas todos han pensado y piensan que hay mucho que decir sobre estas clases y se han dedicado a este tema un buen número de obras las clases que el esteta utiliza son de varios tipos 1 entre estas se encuentran las clases de las cosas físicas ejemplo las obras de arquitectura o pintura estas son las clases más simples y fáciles de utilizar 2 es evidente que en estética existen también clases de fenómenos psíquicos el esteta no se interesa sólo por las obras que producen placer sino también por el placer que producen 3 los temas del esteta no son sólo aquellas obras de pintura o arquitectura que se hayan desplegadas en el espacio sino también el baile y la canción ejecutados en el tiempo no opera entonces con clases de cosas sino de procesos y acontecimientos con actividades o funciones del artista o funciones de los receptores ahí está ahí este tema entra entre entre lo que quiero investigar 4 el esteta interpreta estas actividades en términos de aquellas facultades que tanto el artista como el receptor poseen opera con clases de facultades o de habilidades al igual que con clases de actividades los antiguos entendieron el arte como destreza o la habilidad de producir cosas la clase de las artes era para ellos una clase de destrezas 5 en el intento de explicar el arte y la belleza o el placer en el arte y la belleza el esteta lo somete a análisis aísla de ellos los componentes y las estructuras de este modo forma clases de elementos y sistemas los sistemas son abstracciones por consiguiente el esteta opera también con clases y objetos abstractos esta diversidad cosas experiencias actividades habilidades elementos sistemas abstracciones deben tenerse presente y ser consciente así de que no todas las clases con las que opera el esteta son tan simples y sencillas como lo son las clases de las cosas físicas b términos para poder comunicarnos con otros o incluso para fijar nuestros propios pensamientos les damos nombres a los objetos ciertos objetos individuales tienen nombres propios casi toda persona ciudad río muchas montañas ciertas cosas ciertos caballos y perros los tienen y por la misma razón tienen sus nombres los monumentos de arquitectura las pinturas y esculturas de los museos composiciones musicales novelas y poemas evidentemente el esteta no se interesa tanto por estas cosas individuales como por sus clases y para estas clases se necesitan otros nombres además de sus nombres propios esto es nombres genéricos se trata de nombres términos para designar clases de diferentes tipos las clases clases de cosas físicas fenómenos psíquicos procesos facultades la diversidad en términos en estética es algo extraordinario lo mismo sucede en otras ciencias y en el lenguaje ordinario sin embargo debe tenerse presente que los términos que se utilizan en estética incluyen términos que no son sólo para cosas sino también para actividades facultades elementos estructuras y cualidades abstractas algunos ejemplos de las diversidades de categorías de términos que se utilizan en estética son a términos para objetos físicos por ejemplo obra de arte b términos para objetos psicofísicos por ejemplo artista y espectador c términos para objetos psíquicos por ejemplo experiencia estética d términos para colecciones por ejemplo arte el producto de los artistas e término para actividades procesos por ejemplo danza o representación teatral f términos para facultades por ejemplo imaginación talento gusto g término para combinaciones por ejemplo forma h término para las relaciones por ejemplo simetría y términos para atributos por ejemplo belleza entre los principales términos de la estética se encuentran aquellos términos que se utilizan para hacer referencia a las cualidades abstractas no sólo la belleza y lo feo sino también lo sublime lo pintoresco y lo sutil que al parecer son variedades de la belleza así como lo valioso y lo sencillo la regularidad y la proporción que se consideran en estética como causas de la belleza muchos términos se utilizan también en estética en múltiples sentidos y depende de cómo se empleen pertenecen a una u otra de las categorías que han sido clasificadas anteriormente esto es aplicable también por ejemplo al término arte que o bien designa una colección de objetos de o la capacidad de producirlos f los siguientes términos de la estética se utilizan frecuentemente en los sucesivos capítulos de este libro 1 arte fue en un tiempo el término que designaba la habilidad de un hombre digo yo persona por ejemplo la habilidad para producir objetos necesarios para el hombre digo yo persona hoy día este término hace más bien referencia a una colección de estos objetos así no sólo ha cambiado su significado sino que ha pasado a formar parte de otra categoría diferente la de la categoría f o sea de la categoría f ha pasado a la categoría d es decir ha pasado de un término de facultad a un término de combinación no sé bueno sigo 2 belleza es el término que designa un atributo categoría y por ejemplo cuando se habla de la belleza que en una obra de arte o en un paisaje se habla es un lenguaje más amplio que se utiliza en un lenguaje más amplio se utiliza del mismo modo para designar una cosa bella categoría a un objeto que posee el atributo de la belleza 3 experiencia estética es el término que hace referencia a las funciones psíquicas c 4 forma designa casi siempre siempre no las cosas en sí mismas sino cómo se combinan las partes y su relación mutua no obstante a veces es un término que designa un objeto visible y tangible que puede cogerse con la mano así oscila entre la categoría f y la categoría a 5 poesía es igualmente un término ambiguo puede ser o bien un hombre colectivo por ejemplo en la expresión la poesía polaca del siglo XX categoría D o bien puede ser un sinónimo de la cualidad poética entonces es el término con el que se designa un atributo y por ejemplo en la expresión la poesía de las obras de Chopin 6 creatividad en estética puede ser un término que haga referencia al talento creativo por lo tanto a un cierto atributo mental pero otras veces designa la actividad del artista en lengua polaca denota también una colección la obra colectiva creativa de un escritor o artista por consiguiente este término oscila entre las categorías I E y en polaco D 7 mimesis e imitación artística pueden ser términos que o bien hacen referencia a una función del artista o a la relación de la obra o a la relación que la obra mantiene con el modelo así pueden pertenecer o bien a la categoría E o a la H 8 imaginación genio gusto sentido estético son términos que designan no tanto las experiencias psíquicas que se presentan a la experiencia C como las supuestas facultades mentales y son por tanto términos que pertenecen al tipo F 9 verdad artística es un término que se emplea más frecuentemente para designar la relación existente entre una obra y su modelo categoría H pero también designa a veces una cualidad que se experimenta directamente categoría C 10 estilo cuando se utiliza con un adjetivo por ejemplo estilo clásico romántico o barroco se entiende a menudo como un término colectivo D en el sentido de una colección de todas aquellas obras clásicas románticas o barrocas pero también y quizás más frecuentemente como el término que designa los atributos que distinguen a estas obras categoría I los términos que se utilizan en estética han surgido y se han establecido en su mayoría del mismo modo que lo han hecho los términos en otros campos del saber de dos modos algunos se han incorporado gracias al esfuerzo de alguien mientras que otros se han puesto en circulación de forma gradual imperceptiblemente el mismo término estética apareció en 1750 gracias a Alexander Alexander Baumgarten del mismo modo Charles Bató creyó creo en 1747 el nombre bellas artes designando con él la escultura pintura poesía música y danza no obstante estos dos términos estética y bellas artes sufrieron posteriormente algún cambio de sentido algo parecido ha sucedido con muchos otros términos sus creadores determinaron sus significados pero posteriormente también lo hicieron aquellos que los utilizaron sin embargo en su mayoría en su gran mayoría los términos que la estética utiliza no han surgido a raíz de la decisión de una persona única se han sacado del lenguaje ordinario y se ha incorporado de forma gradual imperceptiblemente a fuerza de usarlos no siempre se han aplicado de forma consciente puede que una persona los haya utilizado otros pueden que hayan seguido su ejemplo mientras que puede que otros los hayan utilizado de modo diferente así estos términos se han hecho ambiguos o han cambiado de significado a través de los años lo mismo sucede con otras ciencias pero la estética en particular contiene muchos términos que tienen un significado múltiple y variable un ejemplo flagrante del significado múltiple de los términos es la forma arte por otra parte es un ejemplo de cambio gradual de significado que hoy día apenas se distingue pero que tiene unos efectos muy significativos c conceptos los términos tienen una función paralela significan algo y denotan algo por ejemplo el término capitel utilizado en arquitectura significa la parte que corona una columna uniendo el pilar con el entablamiento aunque denota todos los capiteles que están esparcidos por el mundo la clase completa de ellos tiene un único significado y designa una cantidad de objetos incalculable este es un término que se utiliza en teoría arquitectónica generalmente aunque los términos estéticos tienen por supuesto significados más abstractos realizan las mismas funciones el significado de un término se reduce a lo que denominamos concepto poseer el concepto de capitel o de obra de arte o de belleza no significa otra cosa que utilizar los términos capitel obra de arte o belleza con un conocimiento de sus significados y también aislar entre los objetos las clases de capiteles las obras de arte o la belleza concepto término clase no son sino aspectos diferentes de la misma operación aislar objetos parecidos del mundo y unirlos en grupos de definición es el nombre que se le da a la oración gramatical que establece el significado de algún término dicho de otro modo la definición de un término es la oración que establece el concepto que le corresponde al término y dicho aún de otro modo es el enunciado que establece la clase de objetos que el término designa dicho de forma más breve es la dilucidación de un término una definición adopta siempre la forma de una oración el sujeto de la oración es el término el predicado el concepto que corresponde al término por ejemplo la definición un capitel es la parte que corona un capitel es la parte que corona una columna equivale a la oración el término capitel designa la parte que corona una columna existen dos tipos de definición uno se necesita cuando al incorporar un nuevo término al lenguaje se estipula o se propone cómo debe entenderse el término quien opta por esta definición es totalmente libre puede escoger el término que desee y darle el significado que desee esa libertad la tuvieron por ejemplo los historiadores del arte que hace medio siglo definieron el estilo del rey Stanislaw August porque no sé si se pronuncia así porque anteriormente a ellos nadie había distinguido tal estilo porque anteriormente a ellos nadie había distinguido tal estilo y el término no se había empleado nunca el historiador actual no tiene ya esta libertad debe tener en cuenta cómo definieron el término sus antecesores y cómo lo emplean sus propios contemporáneos su labor no es ya establecer una definición que proponga o estipule sino averiguar cómo se entiende el término este es el segundo tipo de definición el primero incorpora varios significados el segundo los recupera el primero los crea el segundo los registra el primero no plantea ningún problema puesto que no tiene básicamente restricciones y es libre el problema se encuentra en el segundo con qué método se averigua cómo se utiliza un término cómo reproducir su significado ya desde Sócrates se ha reiterado que el método que se emplea es el de la inducción pero también se sabe ya desde Sócrates que cuando se elabora una definición es difícil emplear la inducción de un modo efectivo en la práctica erudita el segundo tipo de definición es el más importante el problema más frecuente en la actualidad es cierto que tanto en el lenguaje erudito como en el ordinario aparecen nuevos términos en el tiempo y se proponen nuevas definiciones para ellos no obstante en un campo de objetos tan general como es el de la estética esto sucede pocas veces de cualquier modo los conceptos principales de la estética que serán tratados más adelante no ofrecen ninguna oportunidad para que puedan admitirse ninguna propuesta en la mayoría de los casos los conceptos y sus términos ya están fijados y utilizados necesitándose sólo descifrarse cómo hacerlo conceptos que son incluso tan sencillos como el de capitel no están ni pueden definirse completamente por medio de la inducción con mucha razón con mucha más razón conceptos tan complejos fluidos y abstractos como son la belleza o la forma el procedimiento es entonces diferente hacer un estudio de los ejemplos intentando seleccionar la mayor cantidad de ejemplos diferentes que se pueda se trata de un método intuitivo ya que los ejemplos se seleccionan por intuición evidentemente no es infalible pero es difícil descubrir un método mejor la definición de un término se trata sólo de un aspecto preliminar para el conocimiento de las cosas la definición ha aislado su clase ahora necesitamos establecer las propiedades de la clase las teorías son las proposiciones que establecen estas propiedades el conocimiento apropiado de una clase hola mi amor hola tú me vienes a visitar hola negra ajá ajá me fui no sé dónde me quedé ajá la definición de un término se trata sólo de un aspecto preliminar para el conocimiento de las cosas la definición ha aislado su clase ahora necesitamos establecer las propiedades de la clase las teorías son las proposiciones que establecen estas propiedades el conocimiento apropiado de una clase comprende una única definición y algunas teorías más o menos numerosas la definición es quid nominis mientras que las teorías son quid rey sin embargo puede darse un intercambio si por ejemplo llamamos capitel a la parte que corona una columna entonces es obvio que todo capitel es la parte que corona una columna y por la misma razón la teoría puede utilizarse como sustituto de la definición Félix Yaronsky presentó en una ocasión un sencillo ejemplo de la diferencia que existe entre definición y teoría cuando decimos que el aire es el gas que rodea la tierra esto es una definición pero cuando decimos que es una mezcla de nitrógeno y oxígeno entonces eso es una teoría estas dos cuestiones se encuentran separadas de modo parecido en estética el enunciado que hace Tomás de Aquino de que las cosas bellas son aquellas agradables de percibir es una definición de la belleza mientras que su teoría es la aserción aserción de que la belleza depende de la perfección proporción y esplendor únicamente pensadores excepcionales como por ejemplo Platón y Aristóteles Aquino y Kant han definido metódicamente la belleza o el arte separando la definición de la teoría el historiador de estética cuando lee textos de tiempos remotos descubre en ellos pensamientos sobre la belleza y el arte que carecen de una definición individual deben reconstruir entonces debe reconstruir el mismo entonces la definición la historia de la estética no ha sido la transmisión de una generación a otra de las mismas definiciones y teorías ambas se han ido formando de forma gradual y han sufrido alteraciones las opiniones actuales referentes a la belleza y al arte la forma y la creatividad son los resultados de muchos intentos sucesivos realizados desde diferentes puntos de vista por métodos diferentes las múltiples consideraciones han complicado estos intentos sucesivos los conceptos que pertenecen al conjunto inicial no han sido fáciles de reconciliar con ideas posteriores las sucesivas formaciones se han mezclado entre sí como ocurre con las múltiples exposiciones que hacen en una única placa fotográfica naturalmente contorno resultante no podía ser más agudo por otra parte los conceptos que gradualmente entran a formar parte de la estética se han derivado de una variedad de campos de la filosofía de los estudios de los artistas de la crítica artística y literaria y del lenguaje ordinario y en campos diferentes la misma expresión ha tenido a menudo un sentido diferente notables personalidades entre escritores artistas y eruditos han marcado los conceptos con sus personalidades diferenciándose a menudo considerablemente entre sí los conceptos han sido utilizados por los eruditos pero han designado en gran medida cuestiones emocionales que se resisten a un tratamiento erudito el historiador debe luchar contra los sinónimos y homónimos en los textos que han llegado a él descubre a menudo muchas expresiones que tienen el mismo significado y muchos significados para una misma expresión descubre también conceptos que están tan embrollados que su trabajo parece el de un guardabosques que tiene que construir o al menos arreglar los caminos que van a través de los matorrales del bosque que van a ser cuando vean el gol que van a ser de los matorrales